Venciendo obstáculos para rebasar fronteras, venciendo obstáculos para rebasar fronteras. Presentándose en cada escenario, donde demuestran su amor por la música. Los Prives Los Prives Ellos te harán vibrar, cantar y bailar. Gracias a la preferencia del público y a ti, estamos donde estamos. Grandes exponentes de la música. Los Prives De los hermanos Hernández Directamente desde Xochimilco, Esguatlán, Veracruz Esguatlán, Veracruz Batería Silvano Hernández De los hermanos Hernández Guitarra Carlos Hernández Bajo eléctrico Roberto Martínez Teclado Osvaldo Hernández Percusiones Álvaro Hernández Cuero Brandon Martínez Primera voz Tuvi Tuvi Hernández Tuvi Hernández Si me ven abrazados de una botella O de pronto yo estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiendo le consejo de esto No Ahora contigo en el escenario Los Prives Los Prives Los Prives Los Prives Iniciamos Iniciamos 5 4 3 2 1 Comenzamos Buenas noches raza y aquí iniciamos Dice Buenas noches amas y caballeros Y esta es la Grupa Azul Musical Los Prives Con filmaciones Hernández Claro, claro, claro Claro Hola, buen Pecha raza Y aquí comenzamos De esta noche todos a bailar Con la música de la agrupación Los Prives Los Prives Yo no soy laودita De esta noche todos a bailar Con la música de la agrupación Los Prives Con el mundo Que nos vemos Cuando nos vemos Que nos vemos Que nos vemos Que nos vemos Que nos vemos ¡Y aquí! Alborraza, alborraza, todos a bailar De los temas grabados De los estilos de AXM Record La Liga del Éxito Ya dijo, ya dijo, ya dijo ¡Pero cabrón, puro cabrón! ¡Pero cabrón, puro cabrón! ¡Pero cabrón, puro cabrón! ¡Pero cabrón, puro cabrón, puro cabrón! Y ahora viene el sabor El saborcito de producción ¡Aquí es! ¡Ahí está la cancela! ¡La sorozura de la cancela! ¡Qué sencillito pero bonito! ¡Ahí está la cancela! ¡Ahí está la cancela! ¡Ahí está la cancela! Recuerden que estamos arrancando el primer set musical ¡Suena! ¡Suena y dices! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no somos cristiales! ¡Opa! Vamos a bailar chicas, vamos a gozar ¡Hey! 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 ¡Cimitote! ¡Cimitote! ¡Comale! ¡Cimitote! 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 ¡Pero! ¡Bailar! ¡Pero con el grupo los fríos! ¡Hey! 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 ¡Bájale Chirpio! ¡Bájale Chirpio! ¡Vamos! 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 ¡Y de este grito! Bien, bien, señoras y señores En esta noche les invitamos a que todo el mundo se divierta Avalan y a gozar con la música de la educación musical Los Privers Directamente desde Producción A, G, M Los niños del éxito Y la tachota de Veracruz Claro, claro, claro Y el ángel Ángel de Churcio Sencillito pero bonito Ritmo Sabrosón Ahí está La Internacional Fuego ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué te va? ¡Fuego! ¡Fuego! Ándale, seguro que sí, amigas y caballeros Gracias Gracias por los aplausos Un poquito Sincero Seguro que sí A toda la gente bonita Hasta Chicontepec? Veracruz, vaya el saludo, acompañando allá para los novios, hoy estamos festejando el lazo matrimonial, ándale seguro que sí, allá para Ángela y José por supuesto, ándale seguro que sí a todos los grandes amigos que está reportando, a los amigos de Chicontepec Veracruz, ándale seguro que sí, a los amigos de Palmazola por supuesto, allá para la familia Cabrera, saludos, sale pues, vamos a seguir avanzando con más de los temas bonitos que tenemos a través de nuestro mega repertorio musical, éxitos tras textos, vamos a complacer en esta noche, ánimo, órale perraza por ahí, vamos, vamos y por ahí interpretando temitas, más rolitas, sale, un tema sonidero en esta noche que viene llegando, grabando, allá con filmaciones Hernández, sí señor, órale pues, están llegando los reportitos allá en las redes sociales, hasta Huachotita ya para Luis, órale pues, cananitos, saludos, hasta Huachotita, sale, vamos avanzando con este tema sonidero, con saborcito para que usted lo baile y lo goce con su parejita todos, todos a bailar, se llama, se titula al final de nuestra historia Los Privers. Y eso es Los Privers musical, vámonos, dice. De las temas románticas se llama al final de nuestra historia Los Privers. Los Privers. El Privers. El Privers. El Privers. El Privers. Agarrando parejitas Todos a bailar en esta noche ¡Jumbia con sabor! ¡Jumbia con sabor! ¡Para toda la raza de Veracruz! ¡A los amigos de Argentina! ¡Y gente de Perón! ¡A los amigos de la Ciudad de México! ¡Con la baila! ¡Bailando, gozando! ¡Y a la vuelta, vuelta, chiquita! ¡Zu! 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 ¡De Irmaciones Hernández en acción! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro, seguro, privado! ¡Vámonos! ¡Zu! 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 ¡Para toda mi raza de las redes sociales! ¡Váyase reportando! ¡Que ya iniciamos! ¡Uy! 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 ¡Zu! ¡Esto va para todas las chicas tóxicas! ¡Hujuy! ¡Para todas las chicas! ¡Mailadoras, sí señor! ¡Muevanse, muévantos! Y así se va la cienciosa raza A toda la raza de Veracruz Chicos de Pepe Veracruz Un saludo Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia con sabor Los River para ti Seguro que sí, seguro, piso Y saludo para los clubes Saludamos allá para la tranquilísima Xochitl Ramírez Allá para el tranquilísimo Valentí Hernández Saludos Para Juan Cervantes Saluditos, saluditos, primo Buenas noches a la música de la agrupación musical Grupo Los River ¿Dónde están los aplausos? Andale, seguro que sí, poquito, pero bien sincero Sincero, sincera, sentando un abrazo bonita ¡Vámonos, que nos vemos, chiquititos! ¡Vámonos, los River musical! Y agarrando parejitos, parejitas Todos abuelos esta noche, caballeros ¡Ánimo! Saluditos, 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 primo Triguillita hermosa, lindada, vas creciendo Como los capogos que se encuentran en la flor Un chiquitita, llanto, llanto Enamorando tu grande fervor Mañana pasará la noche, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena, una silla para mí A ver, no más Tú, mi chiquitita, finge no mirar Porque estoy muy contenta, porque estoy aquí Y ese grito ranchero, primo Macario Para los gozos, los bonitos Y grito hermosa cuando todo vino Siento tantas ganas de contigo practicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y entrete poco a pesar Mañana pasará, yo voy a tu casa Tu mamá tordera, una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no miras O te muy contenta porque estoy aquí ¡Aplausos, aplausos, raza! ¡Aplausos, aplausos, raza! ¡Aplausos, allá para los novios! ¡Ándale, por supuesto! ¡Allá para Ángela y José, por supuesto! ¡Ándale, saludos cordiales! ¡Aplausos, raza de Chicontepec, Veracruz! ¡Mi gente de Xucatán de Madero! ¡¿Dónde están las razas de Chicontepec? ¡Eso, chingado! ¡Que vengan los aplausos allá para los novios! Estamos haciendo la segunda llamada de la noche ¡Ándale, un saludo cordial allá para Jesús! ¡Sale, la poda del Huitlacoche! ¡Continuamos! La poda la celebraban en la selva del Coyote La poda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes cantando mi necesote Antes de los guajolotes, esta vez viven en la selva del Coyote Cuando llegó el tecolote, nunca la poden el Víctor ¿Cómo dice, raza? ¿Cómo dice? Hoy se casó el Huitlacoche Por una roca famosa, la poda la celebraban allá por la rumorosa La poda la celebraban allá por la rumorosa ¡Eso, eso! ¡Cuáles son los guajolotes! ¡Eso, voando, lo más arruina! ¡Va la palita hacia arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! Ya estaba desde el estrado cuando llegó el chopilote Ya estaba desde el estrado cuando llegó el chopilote Y ya está en el grafón Vete por el tatuero, vete a mano de cedote Vete a mano de cedote, vete a mano de cedote Vete a mano de cedote, vete a mano de cedote Vaya fuerza, hoy se casó el vuelta coche Con una raca famosa, la boda la aceleraba Allá por la rumbrosa, la boda la aceleraba Allá por la rumbrosa Y así se van los chicos de Pérez de la Cruz Allá por la raza, allá por la raza ¡Vale, sabroso caballero! ¡Gózalo, gózalo, ponente! Me he ido a dar el estrado cuando llevo estos pilotes Me he ido a dar el estrado cuando llevo estos pilotes Pidiendo de restaurado, comprado con su privado Comprado con su dinero, hasta seguido el sombrero Hasta se compró el sinteo y después su compañero ¡Ese grito de las mujeres! A ver, a ver, esta noche quiero que la canten con nosotros ¿Y cómo dice? Hoy se casó el... No, 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 compadre, otra vez, otra vez ¡Dice! Que se escucha chingón Hoy se casó el... ¡Eso! Con una raca famosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Ese grito, raza, ese grito! Con las palmitas arriba, chicas ¡Arriba! Palmitas arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! Y estaba en el estrado cuando llegó estos pilotes Y estaba en el estrado cuando llegó estos pilotes Pidiendo de restaurado, comprado con su dinero Que está seguido el sombrero Que está seguido el sombrero Y sigo su compañero Nuevamente vamos cantando chingón, raza Toda la raza en este bonito lugar Vamos a cantar chingón, la boda Allá con los novios ¡Sale! ¿Cómo dice? Hoy se casó el... ¡Eso, chingón! Con una raca famosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa Y así se van por todas las razas de Caterpé Y esa rueda, esa rueda ¡Eso! Estaba en el estrado cuando llegó estos pilotes Estaba en el estrado cuando llegó estos pilotes Pidiendo de restaurado, comprado con su dinero Comprado con su dinero Y está seguido el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y llegó a su compañero El grito de las mujeres solteras Vamos a cantar la chingón otra vez Dice Hoy se casó el... Otra vez, compadre, otra vez Pero antes ¡Un pinche grito para los novios! Y dice... Hoy se casó el... ¡Chingón! 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 Con una rica famosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Chingón! 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 ¡ De este atleta el sombrero, y dijo su compañero ¡Hasta chico en Tepe, compadre! ¡Dice! ¡Oy se casó el güey! ¡Otra vez, compadre! ¡Como y que ya se desanimaron! ¡Con más huevos y más chido que se escuche! ¡Y dice! ¡Oy se casó el güey! ¡Eso! Con una recopa famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa La boda la celebraban, allá por la rumorosa ¡Y arriba en la América! ¡Y arriba en las novias también! ¡Otra vez, compadre! ¡Otra vez, compadre! ¡Otra vez, compadre! ¡Otra vez, compadre! ¡Eso es aplauso, Rosa! ¡Chiquita, compadre! ¡Chiquita, pero picosa por ahí, dice! ¡Esa bulla para los novios! ¡Eso, chinga, o no! ¡Dice la boda del buitacoche! ¡Otra vez, compadre! ¡Otra vez, compadre! ¡Otra vez, compadre! Y hasta allá atrás ¡Pasa para adentro, caballeros! ¡Vamos avanzando! ¡Dice así! La boda la celebraba en la selva del Coyote, la boda la celebraba en la selva del Coyote Estaban los guacolotes cantando miles de estotes, estaban los perrochotes Cuando llegó este colote, cuando llegó este colote, cuando lo metió el mitote Y ahí está el guacolote compadre Hoy se casó el huetaco Con una rata famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa La boda la celebraba, allá por la rumorosa Suéltalo a jolote compadre Y así se baila Veracruz Báralo, báralo, báralo pariente Grita la chingón y vamos a cantarla bonito allá con los novios Dice así compadre Hoy se casó el huetaco Más fuerte, más fuerte Otra vez dice Hoy se casó el huetaco Con una rata famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa La boda la celebraba, allá por la rumorosa Báralo pariente, báralo El baile de guacolote Vuelta, vuelta Y estaban en el estrado cuando llegó este colote Y estaban en el estrado cuando llegó este colote Dice así compadre Comprado pero comprado Comprado con su dinero Comprado con su dinero Comprado con su dinero Ya está cerrado el sombrero Ya está cerrado el sombrero Ya está cerrado el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huetacoche Con una rata famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa La boda la celebraba, allá por la rumorosa Hasta Chihotepe fuera en Cruz Paliente Y que se vean, Piche Bajorate Que se vean, que se vean ¡Ey! 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 Y estaba en el estrado cuando llegó este colote Y estaba en el estrado cuando llegó este colote Y ya está pido rodado Y ya lo miró, comprado Comprado con su dinero Ya está cerrado el sombrero Ya está cerrado el sombrero Y dijo a su compañero Ya se va el guacolote, compadre Ya se va el guacolote ¡Sale! ¡Dice! ¡Vávamos! Hoy se casó el... A ver, pero primero, queremos ver que chinguen al novio ¡Que chinguen al novio primero! ¡Eso! ¡Chingate! ¡Que lo chinguen! 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 Otra vez, compadre Otra vez, pero que se escuche chingón Hoy se casó Con una raca famosa La boda la celebraba Allá fue la rumbo rosa La boda la celebraba Allá fue la rumbo rosa Y arriba los novios Bailando, bailando Conmigo de Punta Coche, señores ¡Uh! ¡Aplausos, aplausos! Ya se está muriendo el guajolote, compadre ¡Aguas, eh! ¡Aguas! Y se chingaron al guajolote, compadre ¡Ese grito para los novios! ¡Los aplausos para los novios! ¡Eso, eso! La raza de Chicontepeco, Heracruz Allá por Tecanaba Saludos cordiales Toda la raza de Chicontepeco, Heracruz ¡Sí, señor! ¡Sale por ahí! ¡Vamos avanzando, señores! ¡Vamos avanzando con más pequeños! Algo ritmo de banda Para que todo el mundo la baile sabroso Especialmente allá para los novios ¡Sale! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Séntala, dice! ¡Y vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Con dos abrazos de esta noche! ¡A la estilo banda! ¡Con la acompasión musical! ¡Los Drivers! ¡Seguro, seguro, que sí! ¡Ujuy, ujuy! ¡Muera, se gana, se gana! ¡Muera, se gana, se gana! Y con las manos arriba diciendo ¡Hey! 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 Palmitas arriba, arriba las palmitas razas Y las manos arriba, y las manos arriba Y las manos arriba, y las manos arriba Y ahora gritando ¡Hey! 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 Producciones Serpente, te lo proyecto Saludos cordiales allá por la Nokia Para Ángela y José, saludos Y felicidades Estaba oficinando Plato matrimonial Allá para la feliz pareja Ángela y José Todos saludos, saludos Alcá Alcá Lozano Nosotros 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 Lozano Alcá Choc, 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 papá Seguro que sí, ahí quedó ¿Quieren otra? Otra, otra Eso, ahí les va, ahí les va otra, eh Puro chingón en esta noche Sale, raza, vámonos bailando Sale pues, avanzamos con más el ritmo de banda Por Estela Baila Sabroso Dice así Ahora se va dando a todos los gran saboristas De Chico de Mejora Cruz Baila, baila, baila caballero Que se rueda, que se rueda ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Y ese pinche grito para los novios Y bura chica guapa, bura chica guapa ¿Dónde están las chicas solteras? Y arriba las mexicas Y así se baila, raza A Ritmo de Mata Con la agrupación lo chica Dos, primer Y bailando, se bailando, raza Y Xochibito, Xochibito Yo te saludo Julián Hernández y Álvaro Hernández Los prive el mayor, sí señor Y con las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Diciendo ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué bonito lo baila en la raza! ¡A todo y raza chilena, sí señor! ¡Muévase chicas, muévase! ¡Muévase chicas, muévase! Las manos arriba Y arriba, 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 arriba Y arriba la blusita, chicos Arriba la blusita No es cierto, no es cierto ¡Belvaciones, Fernández! Y con las chicas, arriba Con las chicas, arriba Y dando la vuelta Y dando la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Vamos de regreso, raza De regreso Y nos vamos de regreso Eso, 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 eso Esta fuertecita, esta fuertecita Y así se baila Todas las razas de Contepec Especialmente Allá por los novios Ángel Alcocé, saludos Los primeros ¡Uh, uh! Báilale, primo, báilale, primo Báilale, primo, báilale ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Brícale, brícale, 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 brícale bonito! ¡A ritmo de banda! ¡Electrónica! A los amigos de Maratruz Más, desplazos buenitos ¡Los aplausos, bonito! ¡Eso! Y se llama lejos de mi tierra Hasta Xochimilco, sí señor Y esa bulla, esa bulla para los novios Y gritando, gritando, diciendo ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Váganlo sabroso, váganlo sabroso, raza! Y báilele, báilele bonito, báilele bonito Y si te gusta, ¡sácale copia! ¡Váganlo sabroso, váganlo sabroso! Y con las manitas arriba, con las manitas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Váganlo sabroso! ¡Váganlo sabroso, Państwo! ¡Váganlo sabroso, Mariano Seles! Eso Vamos a ir a la baila, que bonito la baila Raza Y para el palo de Raza que trae sombrero Ánimo, ánimo Y así se va la culpa Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Se viene la vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Eso, eso Fuerte los aplausos Hoy, mi lindísima noche, ya andamos acá Acá haciendo los cambios Sí, cómo no Saludos a toda la gente que ya nos acompaña hoy en esta lindísima noche Sale, compadito Nosotros estamos acá de este lado Enviándole más temas de banda Dale, pues, seguimos avanzando porque ustedes sigan bailando A todas las razas bonitas de Chicontepec, Veracruz Seguimos con la música a ritmo de banda electrónica Dice así, márcale sabroso, Alex, dice Ándale, claro que sí, compadrito Esa bulla para los novios A ver, compadre, no más Así se baila, así se baila Arrolando raza de Chicontepec Allá por filmaciones Hernández, saludos Y a todos los chivicos, saludos Beto Allá por placetas, chico de paja de cruz Y allá atrás tenemos la botellita de shock, compadre, la botellita de shock A los amigos de Cetanagua, gente desde Cerro Hasta Cerro de Cajuacita Allá por la familia Martínez Y así la bailan los novios Andale compadito, seguimos, seguimos, más avanzamos con estos temitas ¿Quieren más banda? Eso chingado, y nosotros ya nos cansamos acá de este lado Pero vamos a echarle ganas Choro, choro, Mayra Por ahí vamos avanzando con más temitas en esta super noche Con más temitas de banda de viento Allá con filmaciones Hernández en acción Vámonos, vámonos avanzando, raza Y esto es Los Privers Musical Vámonos avanzando, dice Seguimos avanzando, seguimos avanzando A Rijo de Banda con la mosca de los Privers De los hermanos Hernández A través de producciones A, B, M La Línea del Éxito Y queremos ver a los novios al centro de la pista Los novios al centro de la pista Que le baile Que le baile Que le baile Y báilale compadre, báilale compadre Y con esa abraza a toda la raza del Chicotepe Abraza, abraza Y así se baila, pariente Y esta noche en la búsqueda de los Privers Acompeñando ya por los novios Ángela y José Ese grito caballeros ¡Hey, hey, 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 hey! Y arriba las mujeres ¡Y esa pinche bulla! ¡Y esto es Los Privers! ¡Jalo, jalo, jalo! ¡Y esa van a matar la raza del Calvo! ¡Felicruz! ¡Fíjense de San Luis Potocín! ¡Hasta Tomás Uchales! ¡Felicruz! ¡Saludo! ¡Báile sabroso, José! ¡Báile sabroso! ¡Brícale, brícale, brícale! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y ese grito de las chicas solteras! ¡Qué bonito de las bandas, caballeros! ¡A todas las banditas! ¡A todas las chicas solteras! ¡Hálemos, álemos! ¡Y así se baila, chicos de la bandera club! ¡Y saluzita de la buena! ¡El del fumo, saluzita de la buena! ¡Y esa pinche bulla, esa pinche bulla! ¡No la escucho! ¡Y con las manitas arriba! ¡Las manitas arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 Fernández Allá en las plataformas Allá por el YouTube Los saludamos de aquella Camarita con Jare Allá por el Facebook Confirmación a Fernández en acción Y más de los seguidores De los primos musicales Y puros primos Y así se van Y así se van Y así se zapatea Así se zapatean los novios Así se zapatean los novios ¡Ea! ¡Fuerte los aplausos! Otra, compadre Dicen otra por ahí Y la gritan a todo pulmón ¡Vámonos! Y a ver A ver si la saben bailar también Al estilo cumbia banda, compadre Se llama Se llama y se titula La cumbia del muerto Márcale, márcale Y dice Y suena así Sala, vamos a bailar A mover el bote, señores Allá para todas las chicas solteras ¡Vámonos! Vámonos bailando, vámonos bailando raza Se llama la cumbia del muerto Para toda la raza De Chicotepejo, Veracruz ¡Ojuy! ¡Muévase, muévase, hermanito! ¡Ale a todos los novios! Ángel y José Muevan la cintura Y la calea ¿Y por qué tan perdida? ¿Por qué tan perdida, hijo? ¡Adelante, sabroso! ¡Ale a todos los novios! ¡Al estilo cumbia! ¡La cumbia del muerto! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Esa rueda! ¡Esa rueda, caballero! ¡Y así se baila! ¡Así se baila! ¡Esa cosa! ¡Yú! ¡Y qué rico shot, compadre! ¡La cumbia del muerto! ¡Ale a todos los novios! ¡Ándale, Churgio! ¡Sacala a bailar, hijo! ¡Y que no bailen los ojos, no va! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Hey! 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 ¡Ale a la baila, cabrita de la baila! ¡Ale a la rica de la pata! ¡Ale a la estilo cumbia! ¡Chut! ¡Chut! ¡Mi corazón! ¡La agrupación vecinal! ¡Los! ¡Rivers! ¡Y saludos a los trampisimos mujeres! ¡Saludos corredores! ¡Allá para el trampisimo mujeres! ¡Saludos! ¡Saludcita porque yo acá me seco con mujeres! ¡Papá! ¡Y para todas las muchachas del STAP! ¡Saludos corredores! ¡Saludos corredores! ¡Saludos caballeros! ¡Y con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Diciendo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Cómo se menea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Como se menea! ¡Rico, rico, mejor! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hey! 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 ¡El saborcito rico! ¡El saborcito rico! ¡Bailamos! ¡Erequil! Y si no sabe bailar Hoy aprende Seguro, seguro, compadre Fuerte los aplausos Gracias, gracias por los aplausos Gracias a toda la gente bonita Esa pinche bulla para los novios Bueno, compadrito, nosotros acá de este lado Esperamos indicaciones A ver a qué horas el brindis Vamos bailando, vámonos gozando ¡Alequí levanta! Y así la bailan los novios ¡Así la bailan! ¡Zapatea de zapatieres! ¡Yeeh! Y así se baila para toda la raza de Buenacruz Báilalo, compadre, báilalo Báilalo bonito ¡Ah, tamborazo limpio! ¡Oy, no, no! Y así se baila, así se baila ¡Y esa pinche bulla! A ver, queremos ver La rueda, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y haciendo la rueda, haciendo la rueda, compadre! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! Con las manos arriba y gritando, ahora gritando Y los novios al centro, los novios al centro Que le baile, que le baile, que le baile Ah, chiquita pero peligrosa, cojones Claro, 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 claro Y ese pinche ambiente, ese pinche ambiente Esa pinche bulla Y arriba las mujeres Y arriba los fieles ¿Dónde están las chicas solteras? Eso, eso ¡Hey, hey, 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 hey! Y ese grito de los machines Anda, chicos, de Pec Veracruz Sí, ahí viene el pomo, ahí viene el pomo, compadre Ahí viene el pomo Chote, 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 chote chote ¡Chanta, chanta! ¡Y esa bulla! Y ahora, gritando, gritando, gritando ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Adiós, caballeros! ¡Adiós, caballeros! ¡Venando sabroso, venando sabroso! ¡Y anda, vuelta, vuelta! ¡Esa rueda, esa rueda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El mayor de Cernantes! ¡Y él lo presenta! ¡Y él lo escribe! ¡Saludos para Producciones Brembo! ¡La camarita que sí te ve, compadre! ¡Y, ey, ey, ey! ¡Hándele, Producciones Cernantes! ¡Y esa bulla, esa bulla! ¡Y arriba el fumo! ¡Y arriba las mujeres! ¡A ver, compadre! ¡El Chot para los novios! ¡El Chot para los novios! ¡Chot! 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 ¡Shot! 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 ¡A la novia! ¡A la novia! ¡A la novia! ¡Que le tome! ¡Que le tome! Y así se va la parada raza del Chico de Pés Veracruz A los cordiales y toda la raza de Huayota de Lorenz y Largo Fíjate de San Luis Colosín Y así se va la Cantepeco de Estado de México Con la agrupación musical Los Triners ¡Fuertos los aplausos! ¡Ese finche grito! ¡Eso chingao! Ya los prendió el pomo Abuelita, cielo, compadre Y más la comadre que anda cargando el pomo, chingao No Gracias.